La titular de las Madres de Plaza de Mayo, Ebe de Bonafini, fue recibida por el Papa Francisco en el Vaticano y aprovechó el encuentro para transmitirle los duros señalamientos contra el gobierno de Mauricio Macri en Argentina. De Bonafini reconoció que en el pasado se equivocó al insultar públicamente a Bergoglio y aceptó que desconocía su trabajo con los más necesitados. El Papa quería que fuera, así que no me llamó la atención. Yo tomé la decisión porque me pareció que este era el momento justo. Ya lo habíamos hablado que lo importante era que fuera por todos, que no fuera solo por lo que nos pasa a nosotras, porque si no, no tiene sentido, nadie se salva solo. Y yo me llevo un mensaje de comprensión, un mensaje de un hombre que sabe mucho, muy inteligente, un hombre que me escuchó con muchísima atención, por algunas cosas me preguntaba después que hablaba. Y él también sintió que me conocía un poco más. La activista por los derechos humanos le regaló al líder católico un pañuelo blanco bordado con piedras preciosas y colocado en una base de madera petiribí. Ella misma llevó en todo momento un pañuelo blanco, como se usaba durante las marchas en la Plaza de Mayo de Buenos Aires en la época de la dictadura militar argentina. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex.